Si no aguanta calentón mala mía, la malabarista, soy una tenista Estoy cachando punto con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mitra Una puta atómica, soy una terrorista Cuando se rompe solo dejo de terapia Ya dije que no, cabrón, no me incitan Están en la fila, pero no están en la lista Dale Visa, explótame la pista I'm on the top shelf Si no aguanta calentón mala mía, la malabarista Soy una tenista Estoy cachando punto con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mitra Una puta atómica, soy una terrorista Cuando se rompe solo dejo de terapia Ya dije que no, cabrón, no me incitan Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista No, si no aguantas calentón, mala mía La mala barista, soy una tenita Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral Una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso, lo dejo de terapia Ya dije que no, cabrón, no me incitan Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell No, si no aguantas calentón, mala mía La mala barista, soy una tenita Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral Una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso, lo dejo de terapia Ya dije que no, cabrón, no me incitan Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell No, si no aguantas calentón, mala mía La mala barista, soy una tenita Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral Una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso, lo dejo de terapia Ya dije que no, cabrón, no me incitan Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell No, si no aguantas calentón, mala mía La mala barista, soy una tenita Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral Una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso, lo dejo de terapia Ya dije que no, cabrón, no me incitan Están en la fila, pero no están en la lista No, si no aguantas calentón, mala mía La mala barista, soy una tenita Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral Una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso, lo dejo de terapia Ya dije que no, cabrón, no me incitan Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm used to know No, si no aguantas calentón, mala mía La mala barista, soy una tenita Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral Una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso, lo dejo de terapia Ya dije que no, cabrón, no me incitan Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell Si no aguantas calentón, mala mía La malabarita, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mitra Una puta atómica, soy una terrorista Cuando se rompe, solo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incita Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell Si no aguantas calentón, mala mía La malabarita, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mitra Una puta atómica, soy una terrorista Cuando se rompe, solo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incita Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell Si no aguantas calentón, mala mía La malabarita, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mitra Una puta atómica, soy una terrorista Cuando se rompe, solo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incita Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell Si no aguantas calentón, mala mía La malabarita, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mitra Una puta atómica, soy una terrorista Cuando se rompe, solo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incita Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell Si no aguantas calentón, mala mía La malabarita, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mitra Una puta atómica, soy una terrorista Cuando se rompe, solo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incita Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell Si no aguantas calentón, mala mía La malabarita, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mitra Una puta atómica, soy una terrorista Cuando se rompe, solo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incita Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf Si no aguantas calentón, mala mía La malabarita, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mitra Una puta atómica, soy una terrorista Cuando se rompe, solo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incita Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell Si no aguantas calentón, mala mía La malabarita, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mitra Una puta atómica, soy una terrorista Cuando se rompe, solo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incita Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell Si no aguantas calentón, mala mía La malabarita, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mitra Una puta atómica, soy una terrorista Cuando se rompe, solo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incita Están en la fila, pero no están en la lista Si no aguantas calentón, mala mía La malabarita, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mitra Una puta atómica, soy una terrorista Cuando se rompe, solo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incita Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell Si no aguantas calentón, mala mía La malabarita, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mitra Una puta atómica, soy una terrorista Cuando se rompe, solo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incita Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell Si no aguantas calentón, mala mía La malabarita, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mitra Una puta atómica, soy una terrorista Cuando se rompe, solo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incita Están en la fila, pero no están en la lista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell Estoyän en la paiina Estoy sleeve, no aguantas calentón, mala mía La malabarita, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mitra Una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso lo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incitan Están en la fila, pero no están en la lista No, si no aguantas calentón, mala mía La malabarista, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral Una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso lo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incitan Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell No, si no aguantas calentón, mala mía La malabarista, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral Una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso lo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incitan Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell No, si no aguantas calentón, mala mía La malabarista, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral Una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso lo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incitan Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell No, si no aguantas calentón, mala mía La malabarista, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral Una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso lo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incitan Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell No, si no aguantas calentón, mala mía La malabarista, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral Una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso lo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incitan Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell No, si no aguantas calentón, mala mía La malabarista, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral Una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso lo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incitan Están en la fila, pero no están en la lista No, si no aguantas calentón, mala mía La malabarista, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral Una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso lo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incitan Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell No, si no aguantas calentón, mala mía La malabarista, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral Una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso lo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incitan Están en la fila, pero no están en la lista No, si no aguantas calentón, mala mía La malabarista, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral Una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso lo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incitan Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell No, si no aguantas calentón, mala mía La malabarista, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral Una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso lo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incitan Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell No, si no aguantas calentón, mala mía La malabarista, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral Una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso lo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incitan I'm on the top shelf, I'm such a bombshell No, si no aguantas calentón, mala mía La malabarista, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral Una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso lo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incitan Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell No, si no aguantas calentón, mala mía La malabarista, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mitra Una puta atómica, soy una terrorista Cuando se rumba, solo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incita Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell Don't see no want a calentón, mala mía La malabarista, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mitra Una puta atómica, soy una terrorista Cuando se rumba, solo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incita Están en la fila, pero no están en la lista Don't see no want a calentón, mala mía La malabarista, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mitra Una puta atómica, soy una terrorista Cuando se rumba, solo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incita Están en la fila, pero no están en la lista Don't see no want a calentón, mala mía La malabarista, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mitra Una puta atómica, soy una terrorista Cuando se rumba, solo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incita Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell Don't see no want a calentón, mala mía La mala barista, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mita Una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso, lo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incitan Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell Don't see no want a calentón, mala mía La mala barista, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mita Una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso, lo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incitan Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell Don't see no want a calentón, mala mía La mala barista, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mita Una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso, lo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incitan Están en la fila, pero no están en la lista Don't see no want a calentón, mala mía La mala barista, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mita Una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso, lo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incitan Están en la fila, pero no están en la lista Don't see no want a calentón, mala mía La mala barista, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mita Una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso, lo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incitan Están en la fila, pero no están en la lista Don't see no want a calentón, mala mía La mala barista, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mita Una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso, lo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incitan Están en la fila, pero no están en la lista Don't see no want a calentón, mala mía La mala barista, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mita Una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso, lo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incitan Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista Don't see no want a calentón, mala mía La mala barista, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mita Una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso, lo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incitan Están en la fila, pero no están en la lista Don't see no want a calentón, mala mía La mala barista, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mita Una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso, lo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incitan Están en la fila, pero no están en la lista Don't see no want a calentón, mala mía La mala barista, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mita Una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso, lo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me insista Aun si no aguanta calentón, mala mía La malabarista, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mitra Una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso, lo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me insista Están en la fila, pero no están en la lista Aun si no aguanta calentón, mala mía La malabarista, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mitra Una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso, lo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me insista Están en la fila, pero no están en la lista. Dale visa, explótame la pista. I'm on the top shelf, I'm such a bombshell. Si no aguanta el calentón, mala mía. La mala barita, soy una tenista. Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta. Alma de poeta, la nueva Gabriela Mitra. Una puta atómica, soy una terrorista. Cuando se rompe, solo dejo de terapia. Ya dije que no, cabrón, no me incitan. Están en la fila, pero no están en la lista. Dale visa, explótame la pista. I'm on the top shelf, I'm such a bombshell.